Tu pareciste una noche fría, como tu traga bajo un sucio y a ginebra De miedo yo me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño lindo se la ido comiendo el tiempo por mis penas Y tu inseguridad machista cerró la patada de llame la temita No dejaslo por favor, que estoy cansado y no puedo con el corazón No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, que estoy cansado y no puedo con el corazón No dejaslo mi amor por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen No dejaslo por favor, que estoy cansado por favor, que estoy cansado y no puedo con el corazón No dejaslo por favor, no grites que los niños duermen 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 Malo, malo, malo eres Malo, malo, malo eres No me chines, no me duele Pero sé que si eres malo y no te pierdes Te congelo en quitario Y ahora yo le pongo mi carrito y le he hecho Loco en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres Sí, malo, malo, malo eres Siempre, malo, malo, malo eres Sí, malo, malo, malo eres Gracias